¿Cierto? Música 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 Diablo contestido, contestido, diablo contestido al sur ¡Esto! Diablo contestido, contestido, diablo contestido al sur Solo ella se sabe portar, con ella nadie puede bailar En el café, en la admiración, que toda retica la sensación No sé, ella dice que esto va a vencer, ella es un demonio con un cuerpo de joven Te hablo con vestido, con vestido, te hablo con vestido azul Te hablo con vestido, con vestido, te hablo con vestido azul Ahí viene la playa, ahí viene la playa, me gusta bailar Ahí viene la playa, ahí viene la playa, me gusta bailar Y cuando está rocando llano, es la reina del lugar Y que me dijeron, ya no vale roca, no, si te vemos con la playa, tu domingo se acabó Ahí viene la playa, ahí viene la playa, me gusta bailar Y cuando está rocando llano, es la reina del lugar Y mi papá, con vosotros, miren a la cuesta, ya llegó Pelos largos y de perros, lentes negros, rosas de charol Tus paredes son algo, la reina de las chicas cuando baila el rojo Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul Diablo con vestido, con vestido, diablo con vestido azul